Hola, me llamo Anabel Cisandoval y quiero contar mi historia para evitar que otros sean víctimas de la trata de personas. Recién graduada de mi carrera profesional, pensé que buscar trabajo sería fácil, pero me pasé varios meses buscando y nada que he encontrado. En redes sociales me salió un artículo que decía que se podía trabajar y viajar por el mundo. Entonces se me vino la gran idea de buscar esa oportunidad laboral por internet. Así que puse en el buscador trabajar y viajar y resulta que me salieron un montón de opciones de página. Di el clic y dentro de las opciones vi una donde te aseguraban darte todo. Y yo sin un peso en la bolsa dije esta es mi gran oportunidad, así que registré mi nombre y número de teléfono. Esperé días y no recibí respuesta, pero al mes me llamaron con urgencia que me querían de inmediato y me daban grandes beneficios como ganar 2.000 dólares al mes sin tener que gastar en alimentación ni en alojamiento, pero no me decían cuál sería mi función o qué debía hacer. Me pidieron una fotografía de rostro y cuerpo entero, además de mi número de cédula y dirección para que me mandaran todo, pasaporte y documentos de viaje, fácil y sobre todo gratis como prometía la página. Uno como chavalo se hace una película increíble. Yo ya me hacía viajando por el mundo, conociendo gente y hasta mandándole su dinerito a mi mamá. Aunque estaba emocionada por el viaje, me acordé que mi abuelita siempre me decía, no hay nada fácil en la vida. Y me puse a verificar la oferta laboral y me topé que mi gran oportunidad cumplía con las características del delito de trata de personas. Y hasta me dio una noticia de una red que reclutaba jóvenes latinas para prostitución. Pude rechazar esa oferta porque al ser muy fácil y gratuito fue una señal de alerta. Lo bueno es que me di cuenta a tiempo y evité caer en la trata de personas.